Los circuitos lógicos se clasifican en dos categorías, que son compuertas lógicas y los que se denominan circuitos lógicos secuenciales. Los bloques básicos para construir los circuitos lógicos secuenciales son los flip-flops. La importancia de dichos circuitos se debe a su característica de memoria, que pueden almacenar un estado anterior aunque se haya modificado después. Los flip-flops también se denominan cerrojos, multivibradores, biestables o binarios. El flip-flop SR es un dispositivo asíncrono, no opera en conjunción con un reloj o un dispositivo de temporización y por lo tanto tendrá dos entradas, R-Reset y S-Set. Este flip-flop tiene activas las entradas en nivel bajo, lo cual se indica por los circuitos de las entradas R y S. Los flip-flops tienen las salidas complementarias que se denominan Q y Q negada. La salida Q es la salida normal y Q negada es igual a cero. El flip-flop RS se puede construir a partir de las compuertas lógicas NAND que se interconectan como se muestra en la imagen. A continuación mostraremos un flip-flop construido a partir de dos compuertas NAND o dos compuertas NAND y al lado veremos su tabla de verdad correspondiente. Basándonos en el diagrama de conexiones de la compuerta lógica 74LS00, dentro de este integrado hay cuatro compuertas NAND que podemos utilizar, en este caso utilizaremos de las de la parte superior. Tenemos el diagrama electrónico con la tabla de verdad del flip-flop SR o RS conformado por dos compuertas NAND, con el circuito integrado 74LS00. En la parte superior derecha pueden ver su tabla de verdad. El modo de operación es el siguiente. Para el estado prohibido, es decir, en donde las entradas S de Z y R de Reset se encuentran en cero, es decir, los dos switches abiertos, tendremos una salida Q en estado alto y una salida Q negada en estado alto. Es decir, los dos LEDs se encontrarán encendidos cuando los dos switches de entrada se encuentren abiertos o sin voltaje. El siguiente modo de operación es el modo Z, en donde la entrada S se encuentra sin voltaje y la entrada R se encuentra con un voltaje, o es decir, uno lógico. La salida entonces será para Q, uno lógico y para Q negada cero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que simplemente LED verde encenderá y el rojo estará apagado. El siguiente modo de operación es el modo de Reset, en donde las entradas se invierten, es decir, la entrada de Z está en nivel alto y la entrada de Reset está en nivel bajo. Las salidas también se invertirán, es decir, la salida Q estará apagada, es decir, el LED verde apagado y el LED rojo se encenderá o Q negada se activará. El siguiente estado es el estado de mantenimiento. Aquí, independientemente de que pongan los dos switches a positivo, o es decir, cierren los dos switches, el estado no cambiará al respecto al anterior, es decir, al Reset o al Z, cualquiera de los dos que hayan hecho, no cambiará. ¿Por qué? Porque esa es su tabla de verdad y así opera el circuito. Para armar el Flip-Flop RS con compuertas NAND, montaremos el Deep Switch hasta la izquierda de la protoward. Colocamos los dos resistores de 10 kOhms a positivo o 5 volts y su otro extremo a cada uno de los dos últimos pines del Deep Switch, que son los que usaremos. Después conectamos los negativos paralelamente a los pines donde están las resistencias de 10 kOhms. Conectamos el pin de Z al pin 10 del 74 LS00. Ahora el pin de Reset al pin 12 del 74 LS00. Después haremos un puente entre el pin 8 y el 13. El siguiente puente va entre los pines 9 y 11 del 74 LS00. Conectaremos el positivo a el pin 14 y el negativo al pin número 7 del 74 LS00. La salida Q que es el pin 11 va conectada por un jumper al positivo del LED verde y su negativo va a un resistor de 220 Ohms que va al negativo. La salida Q negada va al pin número 8 y de ahí al positivo del LED rojo y su negativo a un resistor de 220 Ohms el cual también va a negativo. Y listo, ya tenemos armado el circuito. Ahora vamos a probar el funcionamiento según la tabla de verdad. Al tener los dos interruptores de Z y Reset en estado bajo o 0 lógico tendremos ambas salidas en estado alto, es decir, los dos LEDs encendidos. Este estado se llama estado prohibido. Al poner el switch de Reset en estado bajo o 0 lógico y Z en estado alto obtendremos una salida Q negada en estado alto, en otras palabras el LED rojo encenderá. Después utilizaremos la condición de mantenimiento, es decir, los dos switches a positivo o 1 lógico. Verán que no cambia respecto al estado anterior. Al poner el switch de Reset en estado alto y dejar el Z en estado bajo obtendremos una salida Q en estado alto, es decir, el LED verde encenderá. Vemos que al regresar el switch al estado anterior no cambia el LED activo. Y por último, para regresar al estado inicial conectaremos Z y Reset a 0 lógico como estaba al principio. De esta forma demostramos el funcionamiento de un Flip Flop SR usando con puertas NAND con el 74LS00. Espero, espero les haya gustado el video amigos, si fue así denle like, suscríbanse al canal y nos estaremos viendo en próximos videos de circuitos digitales. Bye.